De lo que se trata es de ajustar determinadas actuaciones y del diseño de nuevas estrategias. Se tocó el tema de las cámaras de seguridad que creemos que es una cuestión no formal sino importante y central y que tiene que ver con el esclarecimiento o lo que va a permitir el esclarecimiento de muchos hechos que en algunos casos debido a la mala calidad de imagen de las que están colocadas ya hace mucho tiempo y ya son prácticamente obsoletas, en algunos casos no en todos, y no tengo los conocimientos técnicos de esto, pero por lo que pude observar en las causas penales a veces los hechos están filmados y no podemos saber quiénes son los autores porque no se ve definidamente la imagen. Esto pasa en muchos hechos y especialmente en los que nos preocupan que son los relacionados con lo que se conoce como entradera, son los hechos que tienen cierta planificación o logística previa y que tienen como característica mucho monto de nivel. El Ministerio Público Fiscal, ustedes plantearon esto que se había hablado y que usted mismo había dicho en otra oportunidad, el segundo grupo de delitos, los más graves, los que atiende la Fiscalía 11, que no tenían resolución, ¿se planteó esto? Sí, dentro de todos los hechos que llevamos computados del 4 de enero hay hechos que tienen un resultado muy satisfactorio, el primer grupo es el hecho de la vía pública y el segundo que no, sí, lo hemos planteado. También se sabe que es muy difícil, en realidad más que difícil lleva tiempo el segundo tipo de hechos, en la medida en que si no hay una huella digital, si no hay la utilización de determinadas tecnologías, es muy difícil tratándose de hechos de autores que adoptan ciertos resguardos para evitar ser identificados. ¿No fue la policía, Maldonado, por lo que usted había dicho? No, no, porque yo no dije nada a título personal, no, tengo muy buena relación, correcta, con todas las autoridades policiales, tanto Maldonado como el personal de la DDI, también personal del CPC. Sí, hemos notado un crecimiento en cantidad de los delitos, pero sí en algún tipo de modalidad que nos preocupa, que son las entraderas, y bueno, un poco sacando conclusiones de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a continuar, hay algunas medidas que vamos a tomar, pero bueno, hemos decidido no adelantarlas, así que les pido que lo entiendan, pero bueno, estamos trabajando en eso. ¿Qué sospecha de la policía, gente de afuera, gente de Bahía Blanca, con respecto a las entraderas? En algún caso puede ser que estén directamente relacionadas con gente fuera de la ciudad, en otros no. Charlamos mucho sobre la distribución de las cámaras, una de las medidas que vamos a tomar es empezar por las cámaras electoras de patente en los accesos a la ciudad, en los accesos formales y en las avenidas principales, porque bueno, hemos notado que en algunos hechos se ha identificado algún vehículo que podía ser motivo del delito, sin embargo no hemos podido dar con la patente, con la tecnología que hoy tenemos, así que la que estamos incorporando nos puede ayudar en ese sentido. ¿Lo de Miquela surge en el medio como excusa, como una situación que a veces puede desnudar algún tema de prevención en la ciudad? No, no, no es... A ver, en algún momento me preguntaron si se resentía el servicio de seguridad por tener tanta policía abocada a la búsqueda. Yo lo que digo es que si se está haciendo una cosa con un gran esfuerzo, no se puede estar haciendo otra al mismo tiempo, y es una lógica que lo nota todo el mundo. No necesitamos decirlo. Se ha corregido bastante, han venido policías de localidades cercanas a Bahía Blanca, ya la policía local está nuevamente en su puesto, estamos haciendo con adicionales en la búsqueda, colaborando con la búsqueda de Miquela, lo vamos a seguir haciendo, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer para ayudar a la familia. El tema de los rastrillajes hasta el momento no ha sido, no ha dado resultados positivos, pero la policía confía en que debe continuar ese camino, así que nosotros lo vamos a acompañar con todo lo que podamos.